¿Pueden las diferentes artes y ciencias investigar juntas y dar respuesta a los retos de hoy? Sí, en el CERN, en este prestigioso Centro Europeo para la Investigación Nuclear, no sólo se ubica el potente acelerador de partículas, alberga además numerosos proyectos tan sugerentes como la Cámara de Nubes. Nos lo cuenta Mónica Bello, la comisaria y crítica de arte que hoy en día está al frente del programa Arts del CERN, un programa que reúne artistas y científicos para dar nuevas respuestas a las preguntas fundamentales de la humanidad. ¿Qué tiene que ver el arte con la ciencia? Como fundamento son hermanos, van siempre de la mano y siempre han ido en nuestra historia. Si hacemos un recorrido, en muchas civilizaciones, no sólo la nuestra, encuentras que han seguido unos recorridos paralelos. Es investigación básica desde otra forma de conocimiento, desde otra forma de preguntarse qué es el mundo, qué es la realidad y cómo acabamos interviniendo en esta realidad. Muchas preguntas fundamentales, pero ese es el lugar común de arte y ciencia. Pero la física teórica y la física experimental de partículas son importantísimas para preguntarse de qué estamos hechos y cuáles son los fenómenos y la estructura que intervienen a un nivel subatómico. Esto, preguntarse acerca de la materia, es algo que conecta directamente con el arte y lo curioso aquí es que este tipo de materia no se ve y no es tangible. ¿Toda esta línea en la que se relaciona arte y ciencia es novedosa? ¿Cómo surgió y por qué se decidió integrarla en el CERN? Desde el primer momento, no te podría decir, pero seguramente desde el primer momento los artistas quisieron entrar ahí. Nosotros realmente respondemos a una demanda. Durante mucho tiempo se vieron artistas en el CERN, mucho antes de que el programa de arte se formalizara como tal, y esto solo es una consecuencia. En el 2011, finalmente, el CERN tomó las riendas de esto y quiso generar canales y articular estas demandas y, sobre todo, examinar qué podía el CERN ofrecer a artistas de todas las disciplinas. Y, bueno, unos años más tarde, estamos recibiendo una media de 30 artistas dentro de nuestro programa. Todos los meses tenemos artistas en residencia o en visita o artistas visitantes. Tenemos comisarios, tenemos escritores, tenemos cineastas, tenemos todo tipo de expresiones. Esto prueba el éxito del programa, pero también que estamos haciendo una... respondiendo a lo que vienen pidiendo y que es muy necesario. Un lugar importantísimo para el conocimiento, icónico también por el descubrimiento del 2012 del bosón de Higgs y por la gran máquina que existe bajo tierra. Es teno atractivo, claro, pero además es un lugar en donde las ideas fluyen constantemente y los artistas quieren estar ahí. Cuando viene el artista, vale, es un artista, pero entra dentro de la categoría de usuario del CERN, como muchos científicos. La diferencia es que a lo mejor carece del lenguaje para entender ciertas cosas que son muy complejas. Entonces, es muy curioso. Cada científico se lo dice de una manera o expresa las cosas de una manera o le cuenta, le responde las preguntas. Las preguntas normalmente varían mucho, pero es interesante seguir buscando preguntas y la capacidad del artista para generar preguntas a estos científicos. Lo que hacemos en el programa de arte es un poco funcionar de, yo casi diría coach de estas experiencias. Necesitamos que se genere un buen ambiente, que el artista no se sienta abrumado por todo el conocimiento que no sospechaba que iba a recibir, por la intensidad de la experiencia de visitar el CERN y, por supuesto, si es una residencia más larga, es muy intenso. Y el científico, nuestros científicos más cercanos están siempre abiertos a pasar una hora, dos horas, el tiempo que no es necesario para seguir trabajando con el artista y fomentando su entendimiento de lo que está ocurriendo allí. En el otro sentido que aporta el artista al científico es una pregunta que siempre nos hacen y depende del caso. Los científicos normalmente nos responden que para ellos es el solo hecho de tener unas preguntas distintas a las que normalmente deciden hace de la experiencia ya un valor importante. Que tu especialidad es la cultura vinculada al avance tecnocientífico. ¿De qué estamos hablando? De ese avance constante del conocimiento y, precisamente en este momento, la ciencia y la tecnología tienen mucho impacto social. Entonces, me abro un gran abanico de posibilidades para analizar y darle sentido a lo que está sucediendo y cómo esto impacta en el arte, cómo el artista puede expresar e interpretar de muchas maneras esta transformación continua que estamos viviendo, cómo muchas veces tomar una pausa e intervenir en estos procesos, participar de este cambio de una manera crítica, de una manera muy activa. y en todo esto es una amalgama entre creación, ciencias sociales, ciencias básicas, intervención local, global, todo lo que aparezca que genere significado a lo que está sucediendo hoy. El arte de este siglo tiene, en mi opinión, grandes retos. No sería arte si no los tuviera. Grandes desafíos. Lo interesante es que está muy acompañado por esas otras disciplinas que podrían ser colaboraciones o no, o podrían ser solo carreteras paralelas, pero cuya interacción es cada vez, o debería ser más porosa, o deberíamos fomentar esa porosidad entre arte e intervención en el conocimiento. Y yo creo que el artista es cada vez más consciente de que tiene un papel que cumplir en el mundo, de que hay transformaciones sociales y culturales muy grandes vinculadas mucho a ese cambio tecnocientífico, y hay un gran sentido ético. No es ya el artista individual que persigue sus obsesiones sin estar comunicado, sin pasos comunicantes con su alrededor, sino que es un artista muy vinculado a los fenómenos contemporáneos. Podemos pensar una reunión de investigación en la que se sienten un músico, un artista visual, un escritor, un físico y un biólogo, por ejemplo. Totalmente. Siempre encontrarán un lugar común, porque son preguntas muy fundamentales, muy básicas y además son universales, con lo que también trasciende mucho a la cultura. Yo creo que este tipo de investigación son la investigación científica en física de partículas, pero podemos extrapolarlo a otras disciplinas, por supuesto, y la investigación artística también se tienen que ver como fuerzas culturales, que transforman, inquietan, generan nuevas expectativas, nuevas oportunidades, no son lineales, entonces es muy interesante mantenerlas visibles para la sociedad y esto es uno de nuestros objetivos también. La academia participa de lo que sucede en el CERN porque hay mucha, bueno, una gran parte de la población del CERN son estudiantes de doctorado, postdoc, no es una academia, no es en la universidad, CERN es un centro de investigación científica, pero desde que yo llegué al CERN trabajo, intento ser muy consciente de que hay estos científicos jóvenes que están buscando nuevas formas de trabajo y nuevos compañeros de trabajo. Estoy encontrando grandes aliados entre los científicos en una franja de edad entre 30 y 40 y pocos. Y sobre todo porque me interesa mucho este tipo de científico porque han vivido el gran descubrimiento de principios de siglo que es el descubrimiento del bosón de Higgs y cómo una vez que eso ha ocurrido se han desplazado a otros institutos. Me interesa esa trayectoria que han tenido, ha sido algo extraordinario. Eso sí, ahora mismo siguen investigando el bosón de Higgs porque hay muchos tipos de bosón de Higgs es tirar del hilo y siempre descubrirán algo nuevo. Hay siempre estos momentos o bueno, idealmente debería, se quiere que existan siempre estos momentos en donde algo parece que va a suceder. Es la lógica de los centros de investigación. Parece que está ahí, empieza la colmena a agitarse. Es muy interesante. Sí, es impredictible pero al mismo tiempo los físicos teóricos dedican todo su tiempo a generar teorías que pueden predecir lo que es esto. Y después los experimentalistas lo transforman en máquinas que pueden generar precisamente esos contextos en donde la teoría puede suceder. de una manera explicada así muy sumaria pero lo interesante es que los artistas cada vez más bueno, no trabajan de una manera libre sino que también acotan su investigación a ciertas posibilidades. Y esto yo lo he visto sobre todo con artistas que durante muchos años han trabajado con tecnologías porque al final lo que generas con una tecnología son sistemas. La lógica es muy próxima. Después los físicos teóricos tienen más libertad creativa y no todos pero muchos respondiendo un poco a lo siguiendo lo que ellos me dicen su actividad muchas veces es libre es pensar que es posible a través de su lenguaje en matemáticas y buscar esas posibilidades. A veces lo hacen de una manera muy 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 creativa a otras veces están más acotada a lo que ya existe. Eso si te lo cuento en otro contexto eso es el arte. Explícanos algún proyecto de arte visual que refleje el trabajo que estáis haciendo. Hay ahora mismo un proyecto Cloud que significa nube pero que es un proyecto que precisamente habla de cómo los rayos cósmicos generan o producen fenómenos en nuestra atmósfera que acaban siendo visibles en las nubes. Es decir es acerca de formación de nubes en relación a los rayos cósmicos que vienen de nuestro universo. Bien este proyecto es muy muy interesante está recibiendo muchísima atención e interés tiene muchas publicaciones en Nature en Scientist y dice mucho de lo que podemos escuchar en el arte en las humanidades sobre antropoceno cómo existen otros fenómenos más allá del impacto humano en la tierra que pueden estar haciendo cambiar el clima y por lo tanto la atención de los artistas hacia este experimento es muy grande es un proyecto muy experimental que cae muy lejos de la física de partículas en el sentido que son más ciencias atmosféricas es muy aplicar física de partículas a ese tipo de ciencias pero tenemos artistas como Agnes Meyer Brandis que vino el pasado octubre y para ella fue un descubrimiento tremendo porque lleva durante dos años trabajando en un proyecto un bosque en Finlandia en donde se modelan las condiciones para precisamente estudiar estos fenómenos atmosféricos y cuando vino al CERN curiosamente ese día iban a modelar en la Cloud Chamber en la cámara de nubes cómo funciona ese bosque finlandés en donde ella había pasado dos años de residencia entonces de alguna manera esto nos dice que hay una convergencia increíble en lo que hacemos en lo que pensamos que podemos ofrecer a los artistas y lo que los artistas ya están haciendo e intuyendo que es importante y el antropoceno es uno de ellos es uno de esos temas y la cámara de nubes lo que hace es coger la información de este bosque determinado y traducirla mecánicamente o bueno a la tecnología que han creado para eso y ver si ese bosque de Finlandia realmente produce esas transformaciones atmosféricas a través de partículas determinadas etcétera etcétera esta artista está trabajando con estas cosas desde otro otra visión otro ángulo pero lo que hace es acercarse acercarse curiosidad ese acercamiento es el que produce significado para ella eso sí cuando vas a ver la cámara de nubes es una máquina pues que no tiene nada diseño que no tiene este todo esto que te hace sentir pensar en nubes es muy curioso cuando llegas allí es todo tan crafty y Jasper Kirpi la persona encargada de este experimento una vez que fui a visitarlo con un artista y nos enseñaba cada esquina nos enseñaba por aquí y por allá y ahora venid aquí estos tubos que he creado y es una es un gran tanque es la cámara de nubes más grande del mundo pero es un gran tanque y tú no ves nada tiene que estar cerrado muy limpio por dentro con sus químicos pero no ves nada y sus sensores para coger la información pero llegas allí y ves una máquina y mientras nos enseñaba todo con una sonrisa y una ilusión tremenda le pregunto bueno y ¿cómo inventaste esta máquina? y me mira y me dice ¿la imaginé? y yo siempre me he quedado con esa frase y su expresión la imaginé me pareció genial y él precisamente Jasper Kirby me decía no tiene sentido preguntarse lo que es arte y ciencia porque lo que hacemos tenemos que hacerlo porque somos humanos y no hay que preguntárselo y es cierto es es un impulso es algo que necesitamos hacer descubrir el mundo y eso es lo que se hace en el cielo muchísimas gracias Mónica y esperamos tenerte en otra ocasión Mónica Mónica dice mue en